Ay, muñequita, mi labios de miel Escúchame por Dios que es lo que pasa Escúchame por Dios que es lo que pasa ¿Por qué no te has dejado conquistar? Hace rato te tengo aquí mi alma Y tú ni el diente me quieres velar Estoy cansado de llamar a tu casa Y nunca me has querido contestar Sé que te he intimidado mi mala fama Que amor es que el comienzo acaba mal Pero si creyera en mis palabras Esta historia tuviera otro final Pero si creyera en mis palabras Esta historia tuviera otro final Entonces no me mires Tampoco me saludes No te hagas la difícil No me hagas cambio de luces No seas pilín, pilín Y nada de paleta Si quieres ser feliz Arriesga, amor, arriesga El tiempo se pasa y no te has decidido Y yo ando en la calle esperando tu amor Si fuera malo Contigo Sería tu estrella Tu amor Si fuera malo Contigo Sería tu estrella Tu amor Los médicos José Antonio Fernández Guillermo Girón Y buenselado Rompahí Con cariño El doctor Amadeo Tamayo Y el gran Nando Castro Defende No creas que voy a andar detrás de ti No creas que voy a andar detrás de ti Como si fuera tu perro bandero Conmigo tú no te vas a lucir Antes que pase esto mejor me alejo Por ti juega que ahora estés suspirando Pero algo en claro te voy a dejar No juegues como un hombre enamorado Porque Cristo se te puede voltear Y yo soy de los que cuando amo También soy facilito de olvidar Y yo soy de los que cuando amo También soy facilito de olvidar Entonces no me busques Si pases por mi casa No quiero que saludes Si no es de buena gana No seas pilín, pilín Y nada de paleta Si quieres ser feliz Arriesga, amor, arriesga Que el tiempo se pase y no te has decidido Y yo ando en la calle esperando tu amor Si fuera malo Contigo Sería tu estrella Tu amor Si fuera malo Contigo Sería tu estrella Tu amor El alcalde Víctor de Luques ¡Venga el gato nuevo! 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 ¡Venga el gato nuevo!